Música Sangre Corona Carter, la que tiene el caballo Es preto chaparrito, ligero como un rayo Sus patas veloces, a la hora de ganar Se hace pura turbina, se va hasta la cocina Que forma de correr Música Allá por Michigan, en cuadra chaparrán Le dan buenos cuidados, para hacerlo notar Se los vende un gabacho, dicen que de San Houston Le tocó buena suerte, porque el Zacatecano Nació para ganar Música Los hermanos de Lucas, junto a Leonel Hernández Y Don Jube Castillo Un señor de los grandes, lo han sacado adelante Y han hecho buenos retos, hasta hoy los han ganado El prieto ha demostrado, que está pa' con los buenos Música Hoy en cuadra la araña, lo cuida Héctor Rodríguez Y montado en sus lomos, Yoquitón y Rodríguez Es encargado siempre, de llevarlo a la meta Juntos han demostrado, que se encuentra bien listo Pa' entrarle a los chingazos Música En el carril Río Bravo, le gano a la Chacorta De cual a panadero no le aceptó su pan Muchos espectadores, tuvieron aquel día Pero el Zacatecano, no se la perdonaba Porque quería ganar Y saludos al compa Escofer, compa Piña El compa Bonifacio, Felipe Rosas Y toda la cuadra del Chaparral Música Provocando emociones, entre los carrereros El grito se vinieron, se oía retumbar Apuestas hasta el tope Y los del Chaparral, se fueron muy contentos Rumpo a los corrales, todos a festejar Música La cuadra en la cranera, allá en el palomino Y aventaron al primo, se midieron al cien Con la pista estas cosas, porque había llovido Y así el Zacatecano, se adelanta de nuevo Aún no quería perder Música A dos cincuenta yardas, lo meten a una abierta Carril Río Bravo, fue testigo otra vez Contra buenos caballos, se adelanta la meta Y michigan lo vieron todos ganando a la buena Se coronó otra vez Música El carril cuatro vientos, también lo vio medirse Contra ese pitbull, de cuadra Cristo Rey A las dos ciencias yardas, y Toby Rodríguez Le bajó el fuente, ese Zacatecano volvía a vencer Música Nivel trae palos buenos, y los está esperando En cuadra chaparra, no consienten de más Todos están conformes con esta bestia ligera Que nadie ha perdonado Si quieren comprobarlo, en michigan está Música 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 Música